aquí estamos señores de vuelta y así tenemos aquí a cadete cadete hola cadete qué tal cadete mucho gusto desde sabana perdida agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy y limba muy buenas tardes a los amigos televidentes y esto que edique que como que dice red bull la batalla eso es una competencia internacional se podría decir que es la más grande ahora mismo en el mundo de lo que es la improvisación o sea uno le ponen palabras objetos distintas una cosa de ésta pero qué bien y cuánto han hecho ustedes han participado de hecho sí yo soy campeón del 2018 y él es finalista en el país se han hecho si no me equivoco nueve ediciones con ésta desde el 2006 hubo un parón del 2008 al 2012 y ahí vamos creo que esta va a ser la novena edición cada año cuántas veces tú ha ganado gané una sola vez porque empecé en el 2017 perdí entonces luego en el 2018 ganó lo que es la nacional y voy a competir a la mundial que es en argentina cuando te va cuando es no ya yo fui para desde el 2018 ahora estamos promocionando la nueva edición cuya sede en la mundial va a ser en españa en españa pues conocen también muchos países sólo también lo relaciona y culturalmente y también con otras personas de su misma género sí porque el evento o sea es es como no tanto mundial en un concepto general sino que es como global en el entorno de lo que somos los hispanohablantes o sea cada año eligen 12 países para para enfrentarse en una final internacional y ya fue para la próxima contienda en españa ya fue seleccionado tú fuiste seleccionado no yo me va a seleccionar ahora va a seleccionar el 20 de julio la gran final de la gran final que tú fuiste finalista en qué número quedaste yo quedé en cuartos de final el año pasado y para eso no hay algún entrenamiento especial eso es innato en ustedes que arrepentimos o sea el talento es innato usted sabe pero hay que para participar en ese gran escenario tan prestigioso hay que estar bien capacitado porque uno no puede ir simplemente a rimar pero yo ahora acoyéndolo a ustedes dónde hacen esos concursos porque yo no a mí nunca me han invitado a eso ni yo me las sedes de las nacionales son variables lo que pasa que aquí digamos lo que la cultura de la improvisación es como algo como muy minoritario todavía tiene mucho auge pero o sea dentro del mismo mundito de las personas que lo siguen digamos que ahí se reparten todas las informaciones por ejemplo no tiene un lugar fijo ya que el año pasado fue en la discoteca aqua en cristo rey este año va a ser en escenario 360 de galería 360 está subiendo de categoría exacto gracias a dios mamás se van acercando pues más público y más se va sonando ese concurso exacto sí porque sólo que se busca o sea cada año tratar de avanzar un poco más para alcanzar ese auge ya que como dije hace rato era algo como más minoritario se quiere introducir a todo el mundo que digamos el freestyle aquí se vuelva lo que esa tendencia cultura general que todo el mundo sepa de eso entonces cada año van digamos añadiendo lo un plus este año en galería 360 que digamos un escenario con más capacidad de personas posiblemente el año que viene lo haga en un lugar más grande y así hasta que en el momento que no menos se lo espere lo vamos a hacer un estadio como se descubrieron ustedes que podían hacer este con cuál este género porque de la improvisación así no tiene un género específico el rap el este este de la esta especialidad como ustedes se descubrieron a sí mismos que podían que tenían ese talento bueno se hacían unos pequeños juntes se iban contactando los mismos muchachos y hacían juntos y subían los vídeos a la plataforma que es youtube y de ahí uno se empezó a interesar con información hasta que nos juntamos ya una gran mayoría de personas que hacemos lo mismo y hicimos grupo de whatsapp y eso y ahí nos manteníamos al tal domingo para olímpico vamos a juntarnos todos y así se fue dando ustedes hicieron de que se conocieron como una conexión sí piensan presentarse juntos en alguna ocasión están planeando hacer algo presentarse como dúo estas cosas de hecho nosotros tenemos batallas digamos batallas callejeras que no son como de un prestigio de un premio en sí sino como hacerlo por hobby tenemos mucho para mantener la práctica exacto tenemos mucho vídeo que haciendo dueto porque nosotros somos amigos desde que empezamos y correspondiendo a la pregunta de hace rato que usted dice como que como nace eso del freestyle es como nace la pasión en todo el mundo por ejemplo los actores los músicos veían a alguien escuchaban a alguien entonces así mismo uno veía como personas de ese tiempo que estaban en su auge rapeando y uno decía guau yo quiero ser como él entonces uno practicaba hasta llegar a cierto nivel y ya cuando uno no se vino a dar cuenta ya uno está aquí bien dijiste tú la palabra se me había olvidado freestyle porque así yo traje a alguien que era de que el rey de eso ahora mismo no me acuerdo que vino aquí y ahora ustedes porque se hacen llamar el red bull lo patrocina red bull a ustedes no tanto a nosotros sino al evento el evento en general sí o sea el de red bull de esa marca de esa marca de esa marca es la que mueve todo eso ahora mismo la única marca grande que apoya lo que sería esa cultura como de freestyle porque al ser algo como tan bajo perfil las demás marcas de lo que sea en el país como que no tienen como mucha documentación con eso ustedes son jovencitos pero siguen su educación académica y claro no la descuiden no no jamás cuando me dijiste que todavía no tiene una fecha exacta para el próximo concurso o sea si ya hay una fecha exacta la gran final será el 20 de julio 20 de este mismo mes de este mismo mes de tarde de noche de día en la noche las 10 de la noche a las 10 de la noche si las boletas están en venta en la sirena cuesta las generales cuestan 400 y las vip cuestan 800 en la sirena y en donde más y en tu boleta tu boleta punto com en tu boleta punto com vamos a apoyar los muchachos en la sirena esto también que hagan oferta por equis cantidad de compra que le dan una boleta porque son muchachos que van emergiendo ahora y necesitan su espacio el dime que tú dices que van a ir artistas invitados a ser mucho creo que va el poeta callejero que se da ese parecido porque yo hace mucho bueno el poeta hace mucho que yo no sé del poeta ustedes lo van a desencamar una ayudita una ayudita y al poeta y y mozal va a estar con ustedes apoyándolo que es uno de los pilares del freestyle que es bueno sí porque él es el primero que empecé pues una vez cuando ustedes sean ya famosos inviten a dar y yankee que ese es él también ese fue que empezó improvisando también el rey de la improvisación muchachos yo les deseo mucha suerte vengan siempre ahí estamos mirando ahí estamos mirando algo de de parece que de los conciertos de conciertos oye a mí de los conciertos el año pasado el año para la competencia del año pasado claro felicidades pero que ahora vuelva y que vayan los dos juntos argentina a españa a españa que bueno tenerlo aquí y tiene una casa más y cuando hagan ese ese concurso sean de ganadores vengan acá con la fílmica para nosotros pasarlo por aquí mira yo quiero irlo a ustedes improvisando que le parece se puede un poquito para yo hablar con más calidad de que estos muchachos tan hay verdad que son en la batalla de los gallos porque hay que probar y verlo dígame qué dice vamos a hacer a capela a capela no yo le voy a quitar el escenario para que ustedes hagan cosas no es ahí sentado no señor director vámonos a un pequeño bray un pequeñito bray para que los muchachos me improvisen aquí que le salga algo vamos a ver y nosotros vamos a hacer el jurado tanto de cadete y ahí están sus redes también su instagram le están poniendo y como de lane bar vámonos a un pequeño espacio comercial y retornamos con red bull la batalla de los gallos con cadete y learning box no se vayan que lo que es gente este de cadete rcd campeón nacional de red bull batalla de los gallos 2018 que lo que es slim back participante de lo que es batalla de gallos red bull que tal me ha dado un frique lo que dale dice no importa de donde vengas sino a donde vas la verdad no te puedes cohibir tú si eres capaz aunque la gente te diga que no tú sabes que puedes más como yo por ejemplo que me inspiré para participar gente me decía loco tú no va nada mejor deja eso vete a tu casa o ponte tu día y de la persona que se dedicó a mirar y a su vestima nadie pensaría que hoy día este loco podría ganar por ejemplo eso es lo que la desespera la vida es mala para ser sincera pero por lo menos yo no me paré en esa acera y tuve valor para representar en un agua extranjera a mí no me importa lo que me digan yo sé dónde voy a mí nadie me identifica yo sé cómo yo soy la verdad no importa que digan amigos y caminando solo en mi camino yo sigo vivo mi vida tranqui con nadie yo me cogivo escuchando al que me ama y odiando al que no es mi amigo odiando al que no es amigo muchos quieren acabar conmigo pero soy medio peligroso les digo que este año del freestyle yo seré el ombligo estaré en el medio ya no hay remedio esto es algo serio yo soy el sacrilegio soy el estudiante meritorio del colegio por eso ustedes tan cerca yo estoy bien lejos este año creo que me voy para españa no sé si es mi mente que me engaña es que mi freestyle es dulce como caña mientras que los suyos solamente vienen con cizaña con cizaña pero en serio eso es lo que ha pasado no hay misterio es lo que yo lo he improvisado por favor gente ya estamos cansados cualquiera que gane de los dos hagan o la falsa en el consulado por ejemplo a mí que deprisa me salieron con una cosa de esa mi cabeza ya muerta de risa mi espíritu se minimiza cuando lleva por un evento internacional y me negaron una visa pero es que hay que ponerlo más interesante porque tanto odio carajo si soy un estudiante soy un hombre humilde el mismo siempre dejante como me hacen eso como me arruinan eso mediante solo va arruinando el futuro porque saben que somos el futuro y que somos duros este año el 20 de julio apóyennos se los juro no se van a cómo se dice no se van a no se van a arrepentir del show que les traímos somos duros venimos en el camino nos niegan la visa no nos apoyan ni los primos pero cuando estamos arriba saben lo que decimos no se vayan ustedes sin decir algo sobre mí pero bueno yo quisiera que la reina pase adelante no déjame aquí ok dale si porque esa es la cosa buena pana por ejemplo la ve a ella y se me aumentan las ganas pero wow que cosa mala ella quiere que le demos payola y no ven que estamos dentro de su programa wow pana eso a mí me da más risa por ejemplo hacer lo que ella quiere uno no puede porque uno tiene el level y se la debe pero usted sabe que de la mía es allá abajo póngame mis redes no 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 Gracias por ver el video.